Toma el control de una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Sé testigo del nacimiento y caída de grandes sultanatos, de la llegada de los musulmanes al subcontinente indio y finalmente de cómo los mogoles unifican la India en el siglo XVI. El día de hoy hablaremos de una de las civilizaciones más solicitadas, los hindostanos. Le quiero dar las gracias a Abraham Bonilla, Adrián, Fernando, Franco Duarte, Gustavo Alarcón, Isaac, Joaquín, Mr. Bandit y Mr. X por recomendarme hacer un video de esta civilización. Número 1 Los hindostanos están inspirados en los sultanatos del norte de la India, como el sultanato de Delhi, los mamelucos de Delhi, la dinastía Ghaznavit y sobre todo en el imperio mogol. No confundan con el imperio mongol, los mongoles eran del norte de China en Mongolia y los mogoles eran de la India. Número 2 El ícono de los hindostanos es un escudo redondo y en el centro tiene el Nahmat al-Quds, o estrella de los ocho puntos de Jerusalén. Este símbolo islámico también es conocido como Rub el East y aparece en el ícono del juego de los sarsenos. Esta estrella es usada en la arquitectura musulmana en todo el mundo, por ejemplo en España, durante su periodo musulmán e incluso en tiempos modernos. La base de las torres petronas está basada en esta estrella. El uso de este símbolo en la arquitectura india fue introducido en Hindostán durante el reinado de Akbar el Grande, quien expandió el islam y el imperio mogol a casi todo el subcontinente indio, pero de él hablaremos más tarde. Número 3 El símbolo que se usa en la interfaz de usuario es un león frente al sol. Este es el símbolo que aparece en la bandera del imperio mogol, lo que da a entender que los mogoles son la principal inspiración de esta civilización. De hecho, en el libro Ain y Akbarí, en donde se detalla la administración del emperador Akbar, se refiere al imperio como Hindostán, lo que confirma estas sospechas. Número 4 Los hindostanos son la única civilización india con arqueros a caballo, en lugar de elefantes arqueros, lo cual tiene una justificación histórica, pues el norte de la India no es un buen lugar para criar elefantes. Además, algunos de los pueblos de la región, especialmente los que se encuentran en las zonas túrquicas, hacían un uso extensivo de los arqueros a caballo. Número 5 Uno de los personajes de la inteligencia artificial al jugar con hindostanos, es Akbar, mejor conocido como Akbar el Grande, tercer emperador mogol, y responsable de llevar el imperio mogol a casi todo el subcontinente indio. Logró una gran estabilidad económica y social gracias a que unificó a los pueblos respetando sus creencias y tradiciones, incluso de aquellos que no eran musulmanes como él. Era un gran mecenas del arte y bajo su imperio se creó una biblioteca de casi 24.000 volúmenes, en más de 8 idiomas. También aparece como la personalidad de la inteligencia artificial en Age of Empires 3, cuando juegas contra los indios. Y estas fueron algunas de las curiosidades de esta maravillosa civilización. ¿Qué otra curiosidad conoces? Dejala en los comentarios. Recuerda que si te vuelves miembro del canal, podrás elegir la civilización del siguiente video. ¡Hasta luego!